Yo me he comprometido públicamente el no descuento en los meses de julio y agosto, solicitándoles encarecidamente que vuelvan a las aulas porque para este gobierno es una prioridad absoluta la educación de los niños. Y la intransigencia de mantener a los niños como rehenes no hace bien, como acabo de decir, absolutamente a nadie. Cabe aclarar que hemos cumplido con todas y cada una de las propuestas o de los ítems que nos han solicitado, como ser explicar la situación económica que acabo de hacer mención, incluso se le ha entregado un informe, se le ha demostrado el plan de contingencia en cuanto a reparaciones y mantenimiento de escuelas. En el día de ayer estuvieron recorriendo los distintos establecimientos escolares en Puerto Madryn con el señor Ministro, más las reuniones que han mantenido con los sectores, un plan detallado en el cual se viene cumpliendo, incluso ha sido reconocido este cumplimiento de este plan de contingencia de mantenimiento y reparación, como acabo de decir, por los mismos sectores gremiales. La obra social ceros está en línea con deuda exigible, está funcionando. El transporte educativo gratuito también con cobertura absoluta hoy se encuentra funcionando. Es decir, hemos cumplido con todo. Y apelo nuevamente a la coherencia y razonabilidad de los gremios y sobre todo de los docentes que aún están con medidas de fuerza que retomen las clases. Porque la intransigencia de tener a los niños como rehenes, reitero, no hace bien, porque tenemos que tener en cuenta que los niños no aprenden, que los niños, muchos niños no comen porque van a las escuelas y tienen almuerzo y meriendas. Y también con todos los problemas que puedan llegar a suscitar que hoy los niños no estén en los establecimientos y que estén al cuidado de otras personas, sobre todo cuando los padres tienen que ir a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!